Ya tenemos por aquí al Galaxy A70 la nueva propuesta de gama media de Samsung así que acompáñame porque en este vídeo y con esta navaja vamos a sacarlo de su caja Hola gente, bienvenidos una vez más al canal de Gistap donde te contamos cómo la tecnología puede mejorar tu vida Si aún no me conoces, yo soy Espe y te invito a que te suscribas haciendo clic en el botón que te dejo por aquí abajo para que no te pierdas nada de este apasionante mundo tech Y como te decía, vamos a sacar de su caja al Galaxy A70 mientras rápidamente te cuento las principales novedades que trae esta propuesta de gama media de Samsung Una de las cosas que destaca del Galaxy A70 es su pantalla que es de 6.7 pulgadas Es un dispositivo con una pantalla que llaman Infinity U Es decir, esta forma de U que vemos en la parte superior que es lo que nosotros también llamamos notch de toda la vida En este caso es el dispositivo con la pantalla más grande de la familia Galaxy que incorpora además un ratio de 20.9 y proporciona una sensación envolvente cuando vemos contenido en la pantalla La siguiente cosa que yo creo que quiero destacar de este Galaxy A70 es la cámara Estamos hablando de una cámara triple que tiene una lente principal de 32 megapíxeles Además tiene una lente de profundidad para ayudarnos a dar lo que hacemos al efecto bokeh de forma natural, esa lente es de 5 megapíxeles Y finalmente tiene una ultra gran angular de 8 megapíxeles para que tengamos como más facilidad, más versatilidad a la hora de hacer encuadres Interesante decir que esta propuesta de Samsung incorpora también la inteligencia artificial como asistente para la optimización de imágenes La siguiente cosa que yo creo que merece la pena destacar de este terminal es la batería Estamos hablando de que incorpora una batería de 4500 miliamperios que además tiene la posibilidad de carga rápida de 25 vatios y de carga reversible, es decir que le puede dar carga a otros terminales Y eso me parece interesante porque es como una forma de democratizar funciones que ya teníamos en el Galaxy S10 Plus por ejemplo y las tenemos ahora también, la han bajado a la gama media Precisamente una de las novedades que incorpora esta familia A de Samsung es que ahora tiene por ejemplo Bixby que es el asistente de inteligencia artificial de Samsung que lo que permite es hablarle al dispositivo que ya entiende castellano y podemos con él configurar alarma, gestionar agenda todo a través de comandos de voz El precio de salida del Galaxy A70 en España es de 399 euros va a estar tanto en tiendas como en operadores y vienen tres colores, el coral, el azul y el negro que es este que tenemos aquí como puedes ver ellos destacan mucho el tema del diseño dicen que ofrece unos tonos degradados yo en el negro no logro ver esos tonos degradados y la verdad que lo que veo son muchísimas huellas pero bueno, todo es cuestión de probar Novedad que también incorpora ahora la gama media de Samsung respecto a lo que eran las generaciones anteriores y que viene heredado directamente de teléfonos como el Galaxy S10 Plus es que le han incorporado el lector de huellas en la pantalla esto puede ser interesante dependiendo del uso que se le dé en principio el hecho de que tengas el lector de huellas en pantalla a mí no me aporta muchísimo porque no es tan rápido como el lector de huellas tradicional y tengo que encajar el dedo justo en la zona de la pantalla que es la huella entonces me parece que allí pues falta un poquito todavía ya te digo directamente si tuviésemos toda la zona de la pantalla como lector de huellas sí que sentiría que es un aporte interesante pero en principio el tener que encajarlo como puedo combinarlo con reconocimiento facial y el reconocimiento facial he probado que rápidamente aquí del Galaxy A70 va bastante bien pues directamente es mucho más interesante para mí tener el reconocimiento facial porque es más rápido para el desbloqueo del dispositivo como puedes ver es un teléfono muy equilibrado con un diseño muy similar a lo que sería toda la familia de Samsung ya como que unifican el diseño lo ves de lejos y te puede recordar muchísimo a una Galaxy de la familia S por ejemplo por los marcos redondeados las terminaciones es un teléfono muy ligero que se lleva muy bien en mano no voy a entrar sobre los materiales que está hecho porque realmente es una especie de plástico pues no uso exactamente el material en específico pero se ve que es un teléfono resistente que no pesa, que se lleva muy bien en mano que no es el típico teléfono que se te resbala o sea que por allí bien la experiencia del rendimiento debería estar garantizada porque estamos hablando de un procesador octa-core acompañado de 6 GB de RAM y una cosa que me gusta muchísimo de la propuesta de Samsung en la gama media en los últimos tiempos es el hecho de que le hayan incorporado ahora la posibilidad de tener las dos tarjetas SIM además con la propia tarjeta micro SD adicional entonces esos 128 GB de almacenamiento independientemente de si llevas dos tarjetas SIM vas a poder ampliarlos con tarjetas micro SD y me parece un puntazo en términos de diseño además tengo que decir que me gusta mucho como está incorporada la cámara el módulo de la cámara trasera está muy bien incorporado básicamente no destaca mucho de la parte trasera del teléfono queda como al relieve lo que está bastante conseguido y es una cosa que me gusta bastante porque me da la sensación de cuando coloco el teléfono en una superficie plana no se va a rayar para mí eso siempre es un agobio entonces en este caso está muy bien resuelto en definitiva voy a seguir probando esta propuesta de Samsung el Galaxy A70 así que te dejo la caja de comentarios y te dejo también las redes sociales porciones dudas, preguntas, comentarios cosas que quieras que probemos en específico si quieres que lo comparemos con otro móvil del mercado incluso con el A50 por ejemplo o tienes dudas entre el A70 y el A50 dejamos también un comentario que intentamos sacarte de dudas como siempre la invitación es que si no lo has hecho aún te suscribas ¿por qué? porque vamos a estar trabajando aquí en buscar cómo la tecnología puede mejorar nuestra calidad de vida tu calidad de vida, mi calidad de vida, la calidad de vida todos y yo te espero en el próximo video ¡Gracias!